Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Estoy acompañado por el vicepresidente del Gobierno autonómico y por la consejera de Sanidad. Vamos a informar de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar, en el que han participado en la primera parte de la reunión del Consejo de Gobierno como invitados los miembros del Comité de Expertos para la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Me voy a centrar, lógicamente, en los acuerdos referentes a la pandemia del coronavirus, teniendo ustedes a disposición la nota de prensa con el resto de acuerdos adoptados en el propio Consejo. Como saben, la evolución de la pandemia muestra fuertes repuntes en varias provincias de la comunidad, con tendencia creciente y, además, con una velocidad en el ascenso de la incidencia acumulada de manera muy notable. Según los últimos datos de salud pública, vemos que la semana 53, que acabó el pasado domingo, mostraba ya esa clara tendencia ascendente, alcanzando los 123 casos a los siete días. En esta primera semana del año 2021, en apenas tres días, ya se ha alcanzado los 106 casos, cifra que seguirá subiendo y que, desde luego, va a superar la cifra de la semana anterior con claridad. Ante esta situación, los expertos nos han pedido esta mañana que actuemos con urgencia y con agilidad para minimizar, precisamente, el daño que la ola, que la pandemia, esta tercera ola de la pandemia, conlleva. Tengo que decir que vamos a actuar, en primer lugar, con políticas de prevención y de anticipación, precisamente para frenar el avance de la tercera ola y para proteger la salud, la vida de las personas y hacer el menor daño posible a la economía. Prevención y anticipación en varias líneas. La primera de ellas, el proceso de vacunación. Avanzamos a buen ritmo, avanzamos dentro de lo que nos permite el suministro que recibimos por parte del Gobierno. Hasta el día de hoy se han vacunado a 22.110 personas. A lo largo de esta mañana seguro que se ha incrementado esta cifra y en los próximos días esperamos incrementar esos datos y, desde luego, lo queremos hacer de manera importante. Lo vamos a incrementar porque vamos a recibir un nuevo cupo de vacunas y, además, saben ustedes también que habíamos reservado vacunas para la segunda dosis. Ante las garantías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por parte del Gobierno de España y públicamente el ministro de Sanidad de que se va a garantizar el suministro de la segunda dosis, vamos a utilizar también las vacunas reservadas para la segunda dosis. Por tanto, vamos a agilizar el ritmo de la vacunación, vamos a llegar a más personas y, si se incrementa ese suministro por parte del Gobierno de España a la Junta de Castilla y León, algo que vuelvo a reiterar una vez más la petición que hemos hecho desde la Junta por el vicepresidente, la consejera y yo mismo, una vez que se produzca ese incremento de vacunas, agilizaremos el ritmo de vacunación. Tengo que decir que cada vacuna es un paso de gigante y, por tanto, insistir en la prevención, en la anticipación, es también muy importante la estrategia de test de antígenos. Vamos a seguir insistiendo en esta estrategia de test de antígenos, de hacer antígenos a todas las personas que van a los en los centros de salud, en la atención primaria y también en las salas de urgencia de los centros hospitalarios. Estamos incrementando los cribados masivos en poblaciones de alto contagio, en aquellas poblaciones donde se haya superado la incidencia acumulada en más de 400, donde la velocidad, el incremento de la velocidad del contagio, de la incidencia acumulada sea muy importante y también la disminución de la trazabilidad, la baja trazabilidad. Ahí vamos a seguir incrementando de manera notable, como digo, el cribado masivo en poblaciones. También en las residencias de estudiantes y, por supuesto, en colaboración con la COE, vamos a ser cribados en las empresas. Prevención y anticipación también en las inspecciones. Creo que es importante destacar que hemos realizado desde la Administración Autonómica 47.000 inspecciones con más de 3.000 expedientes sancionadores a los que se suma, por supuesto, la vigilancia tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como de las policías locales allí donde existe. En este punto tengo que insistir una vez más en la necesaria colaboración de los ayuntamientos y de la delegación de Gobierno. Vamos a insistir en la importancia de las inspecciones y en el cumplimiento de las normas para evitar que la desidia o la irresponsabilidad de unos pocos pongan en peligro a todos. Es algo en lo que han insistido esta mañana de manera importante y notable los expertos. También vamos a hacer un esfuerzo por la prevención y la anticipación con los rastreos, para lo que vamos a reforzar los rastreos de la atención primaria. Un rastreo en el que, como saben ustedes, participan los miembros del personal del Ejército y, una vez más, volvemos a agradecer su ayuda y su colaboración. También prevención y anticipación con medidas restrictivas, pero necesarias en las zonas con mayor incidencia. Hemos aprendido las lecciones de la primera y de la segunda ola, sobre todo. Y sabemos que cuanto antes tomemos medidas que se han demostrado claramente eficaces, antes controlaremos la ola y más cortas se harán las restricciones en el tiempo. Por eso vamos a incluir un nuevo criterio para explicar restricciones que les explico a continuación. Como saben ustedes, están establecidos cuatro niveles de alerta con criterios comunes pactados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, con unas restricciones establecidas, previstas en cada uno de ellos, lo que conocemos popularmente como semáforo. Siguiendo la recomendación unánime del Comité de Expertos de esta mañana, que vuelvo a insistir, han mostrado su alta preocupación dada la ocupación de las UCIs, de las camas de hospital y, sobre todo, esa acusada velocidad en el crecimiento de la pandemia, nos han pedido que el criterio para aplicar las medidas del semáforo y las adicionales sea la incidencia a siete días, no a catorce días, sea a siete días y el dato del día anterior. Ahora veníamos utilizando el criterio incidencia acumulada a catorce días y el consolidado que era en los últimos cinco días. Dicho esto, por tanto, y con estos criterios de prevención y de anticipación, les informo que hemos tomado en el día de hoy una serie de decisiones en el Consejo de Gobierno, que son las siguientes. En este caso, las que voy a mencionar en primer lugar son decisiones que hemos valorado en el Consejo de Gobierno y que ratifico yo con mi firma como decreto del presidente. Se prorroga el cierre perimetral de la comunidad de forma indefinida durante todo el estado de alarma. En segundo lugar, se mantiene el toque de queda a las diez de la noche, entre las diez a las veintidós horas y las seis de la mañana, también durante todo el estado de alarma. En tercer lugar, se mantienen las restricciones de reuniones privadas para un máximo de seis personas. Debido al incremento de contagios, todas las provincias están en nivel 4 de alarma, con las restricciones, por tanto, establecidas para este nivel en las tablas de criterios comunes. Por el alto incremento de contagios en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia, se aplicarán además las medidas adicionales. Saben ustedes que estas medidas adicionales en las provincias que les acabo de mencionar serán similares a las que ya adoptamos a principios del mes de noviembre del año pasado, con las que conseguimos doblegar la curva en aquel momento y reducir la incidencia. Voy a pasar a referirlo. Se clausura el interior de la hostelería y restauración, salvo en lo que se refiere a la comida a domicilio y la comida para llevar a casa. Se mantienen las terrazas exteriores, debiendo cumplirse estrictamente las medidas de aforo y de seguridad. Se mantendrán las excepciones lógicas dentro de los restaurantes de los hoteles, de otros alojamientos turísticos para los clientes, los centros sanitarios y sociales, los centros de trabajo y de gasolineras. En segundo lugar, el cierre de las grandes superficies comerciales, no afectando al pequeño y mediano comercio minorista, estos con la limitación de aforo correspondiente. En todos los casos, haremos una especial exigencia, vigilancia e inspección para que se cumpla estrictamente con los aforos y con las medidas de higiene y de seguridad recomendados. Cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de la actividad física que no sea al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial. En todo caso, queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que no sean al aire libre. Y, en cuarto lugar, el cierre de las salas de juego, apuestas y de bingos y todo el sector del juego. Para ir concluyendo ya mi intervención y ponerme a disposición de las preguntas de los medios de comunicación, tengo que decir que estas medidas son necesarias. Ya demostraron hace tan solo unas semanas ser útiles y eficaces para frenar los contagios con el esfuerzo y con la responsabilidad de todas las personas. Además, en todo Castilla y León será obligatorio para todo establecimiento abierto al público publicitar con cartelería antes de entrar, de forma visible, cuál es el aforo permitido al mismo, para que la ciudadanía sepa cuántas personas puede haber en el interior. Son medidas esenciales que hay que respetar de forma estricta para que no haya que adoptar medidas más restrictivas que tanto daño hacen a la actividad económica y al empleo. La máxima precaución en estos momentos es necesaria, es necesaria porque salva vidas. La precaución de cada una de las personas de Castilla y León, de todos ustedes, de todos nosotros, de cada uno dentro de su ámbito respectivo y en su propio entorno, en el entorno personal y familiar especialmente. Por mi parte, por nuestra parte, vamos a seguir actuando con responsabilidad y con precaución, con prevención y anticipación, como he mencionado, y también considerando las recomendaciones del Comité de Expertos. Con la prudencia y con la responsabilidad de todos, con el cumplimiento de las normas, podremos frenar la tercera ola. Todo lo que hagamos ahora servirá para reducir contagios, para proteger a las personas, salvar vidas y también hacer el menor daño posible a la economía. Muchas gracias a todos y quedo a la atención de los medios de comunicación que quieran realizar preguntas. Muy bien, pues comenzamos esta ronda de preguntas con Es Radio. Pregunta Lucía Roales. Adelante, Lucía. Hola, buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle, teniendo en cuenta que la vacunación es ahora mismo algo primordial y esencial, ¿por qué no se ha vacunado en días festivos? Bueno, sí se ha vacunado en días festivos. Lo que sí le puedo decir es que lo voy a explicar en términos, en Román Paladino, me parece que en porcentaje somos la segunda comunidad autónoma en porcentaje de vacunación. Tan solo Asturias nos superaba en porcentaje de vacunación porque no reservó, como hicimos desde Castilla y León por precaución, el 50% destinado a la segunda dosis. Hemos ido vacunando y estamos y vamos a incrementar esa vacunación porque el ministerio y en el Gobierno de España ya nos garantizan la cobertura del 100% de las dosis que necesitamos y, por tanto, estamos incrementando el ritmo de vacunación en los próximos días. Sí quiero, aprovechando esta pregunta, reclamar, exigir al Gobierno de España que el reparto de vacunas se haga por la población de los grupos afectados. La comunidad autónoma de Castilla y León está la segunda en población de personas mayores y trabajadores en residencias de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Es necesario, por tanto, que recibamos las vacunas que nos corresponde por la población de personas mayores que viven en residencias y trabajadores sociosanitarios en esos mismos centros asistenciales de mayores. También quiero volver a reclamar al Gobierno que ese reparto se haga de manera justa, con criterios objetivos en función de la población de cada grupo y que se informe con transparencia de las vacunas que se entregan a cada comunidad autónoma. Por parte de Castilla y León Televisión, formula su pregunta Jorge Frances. Adelante. Sí, muy buenas tardes, presidente. Sabemos, como dijo ayer el ministro Illa, que la vacuna de Moderna va a llegar en torno a dentro de siete días. Yo le quería preguntar si esto va a hacer cambiar los planes de la Junta en torno a la vacunación y si este proceso de vacunación se va a acelerar en los próximos días. Insisto en lo que acabo de decir. Lo he dicho en mi intervención y acabo de contestar ahora a la primera pregunta y le contesto a usted. Vamos a incrementar el ritmo de vacunación. No solo vamos a utilizar las que teníamos reservadas por precaución, sino que vamos a utilizar también, lógicamente, las que nos llegue del Gobierno de España. Hemos pedido más vacunas y con mayor rapidez. El sistema de vacunación de la atención primaria del sistema público de Castilla y León está respondiendo y no dudaremos de utilizar todos los recursos a nuestro alcance para incrementar el ritmo y vacunar cuanto antes. Llegar a cuantas más personas de la manera más ágil y más rápida. La vacuna en estos momentos es una puerta a la esperanza. Pero eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Tenemos que estar alerta. Por parte de Europa Press, formula su pregunta Sonia Díaz. Sonia, adelante. Sí, buenos días. Mi pregunta es si se han planteado la vuelta al cole ante el inicio del curso el próximo lunes y, dada la situación, si tienen pensado tomar alguna medida a este respecto. Y luego quería saber también, dada la situación, tres provincias ya tienen nivel extremo y, dado que se va a tomar ahora la referencia de los siete días, ¿cuándo calculan que se sumarán el resto de provincias a estas medidas? Porque parece que la evolución no es muy favorable. Muchas gracias. Son dos cuestiones. Respecto del ámbito educativo, destacar que la valoración de los expertos esta mañana era positiva respecto de las medidas que habíamos adoptado y del comportamiento del sistema educativo con carácter general. Sí que se habían recomendado dos medidas. Un cribado masivo de los estudiantes universitarios, especialmente en las residencias, ya lo he mencionado. Y, en segundo lugar, también comprar detectores de CO2 para poder analizar la ventilación, la reposición del aire en las distintas aulas. Ya se está trabajando desde esta misma mañana por parte de la Consejería de Educación para comprar este tipo de equipamiento. Estamos hablando de 16.000 aulas, pero eso va a ser algo que también vamos a implantar a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas. En este momento pregunta Jorge Alonso, de la agencia ICAL. Buenas tardes a todos. Una aclaración. Las medidas nuevas para tres provincias entran en vigor mañana o el fin de semana. Y, en relación a la propuesta de confinamiento domiciliario, quería preguntarle si se ha analizado esta cuestión y si la Junta descarta por el momento recurrir a esta opción. Gracias. Vamos a ver. Efectivamente, tiene usted razón. No lo he comentado. Tanto los decretos como los acuerdos que ha adoptado esta mañana en el Consejo de Gobierno saldrán publicados mañana y entrarán en vigor en el mismo momento de su publicación, es decir, a partir de mañana mismo. Se ha informado a los representantes de las instituciones de las tres provincias, tanto la alcaldesa como los alcaldes, y la presidenta de la Diputación de Palencia y los presidentes de Segovia y de Ávila. Hemos hablado con el líder de la oposición y hemos hablado también con los sectores afectados. La segunda pregunta era… Sobre el confinamiento domiciliario. Respecto del confinamiento. Esta mañana no hemos hablado. Como saben ustedes, fue una propuesta que se hizo por parte de los expertos. Fue rechazada totalmente por parte del Gobierno. No está dentro de nuestras competencias. No hemos hablado siquiera esta mañana de esa cuestión. Es el turno ahora de la Agencia EFE. Pregunta Adrián Arias. Adelante, Adrián. Sí, hola. Muy buenas tardes, presidente. Yo le quería preguntar por estos cambios de última hora tras el Consejo y si estos responden a lo acontecido el pasado martes, cuando la consejera pidió un confinamiento domiciliario para la comunidad y que luego la Junta matizó en un comunicado. Es decir, si se debe a una disparidad de criterios entre PP y Ciudadanos en cómo actuar en estos momentos en la pandemia. Gracias. Mire, nada tiene que ver lo que usted ha preguntado. En el Gobierno autonómico no hay partidos políticos. En el Gobierno autonómico tomamos las decisiones pensando en lo mejor para las personas, para las mujeres y los hombres de Castilla y León. Creo que lo hemos dicho hasta la saciedad. Ni tan siquiera se puede interpretar que la nota de prensa del otro día fuera una matización de lo que planteó la consejera. La consejera informó de lo que habían propuesto los expertos y en la nota de prensa lo que hicimos era invitar a los expertos a que hoy, en el Consejo de Gobierno, que era cuando se tomaban las decisiones, se analizara la situación. El Gobierno de España respondió ágilmente. Ya nos gustaría que para otras cosas fuera igual de ágil y de rápido y, por tanto, esta mañana ni siquiera se ha planteado. La reunión de esta mañana del Consejo de Gobierno ha sido intensa, ha sido muy didáctica también, porque los expertos han tenido la oportunidad de hablar todos y han hablado prácticamente todos. Estamos hablando de un número importante y hemos estado, yo creo que hasta las doce y media aproximadamente, hasta las doce aproximadamente con los expertos y luego hemos empezado la reunión de debate, la consulta con los expertos de salud pública, de jurídico, etcétera, para componer lo que son los acuerdos y las decisiones y los decretos que tenía que firmar yo como presidente. Vuelvo a insistir. Mire, el Gobierno está unido en un objetivo fundamental, proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León, haciendo el menor daño posible a la economía, porque solo desde la seguridad sanitaria podremos garantizar una recuperación económica y social lo antes posible y así podremos ayudar a las personas más vulnerables y a los sectores afectados. Me va a permitir que haga un recordatorio, que recuerde no ya los millones en los dos planes de choque que hemos aprobado en el mes de marzo y en el mes de noviembre del año pasado, con las líneas de crédito y liquidez, sino que se va a poner a disposición en los próximos días una nueva línea de ayudas directas para la hostelería, con un montante global de 20 millones de euros. Nos parece especialmente importante ahora, en estos momentos en los que empieza la tercera ola y que hemos tenido que adoptar estas restricciones. Buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle si en la reunión también han decidido cuánto tiempo van a estar cerradas las hostelerías, los gimnasios y demás. Si ha habido tensión en la reunión entre un partido y otro y qué van a hacer con las peceras que están en las terrazas, pero en realidad son espacios cerrados. Si han decidido algo al respecto. Gracias. Vuelvo a insistir. Mire, no ha habido tensión en ningún momento y ahí no hay partidos políticos. Ahí lo que hay son personas que queremos y creemos en Castilla y León, que estamos preocupados por las personas de Castilla y León, por su vida, por su salud, por su economía, por su empleo, sin duda. Y en eso hemos estado buscando el equilibrio de las decisiones más justas. Decir que estas medidas restrictivas adicionales serán por dos semanas. No lo había dicho en mi primera intervención. Y yo no sé si quedaba alguna… Sí, preguntaba también por las peceras, las terrasas cerradas. Sí, decir, efectivamente, las peceras cerradas totalmente están absolutamente prohibidas, nos lo han dicho así los expertos, y deberían computar como aforo también de interior. Es decir, no puede haber peceras, tiene que haber terrazas con las protecciones, cortavientos, toldos, sombrillas, etcétera, pero tiene que haber ventilación, no puede haber peceras. Por parte de Noticias Castilla y León, formula su pregunta Luis Falcón. Adelante, Luis. Sí, buenos días. ¿Me escucháis? Perfectamente, gracias. Sí, buenos días. Muchos sectores se quejan o protestan porque durante la Navidad no se han tomado decisiones un poco más fuertes de las que había. Sin embargo, ahora se están tomando. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mire, hemos tomado en cada momento las decisiones que considerábamos convenientes y oportunas, teniendo en cuenta las circunstancias ante las que nos enfrentábamos. Si usted analiza las medidas restrictivas que han tomado a lo largo de estas Navidades las distintas comunidades autónomas, Castilla y León ha sido una de las comunidades autónomas que ha tomado las medidas más restrictivas. Podríamos haber adoptado a lo mejor unas medidas distintas, pero yo creo que si usted analiza el paquete conjunto de medidas que hemos adoptado, desde luego son medidas suficientes para proteger la salud. Hemos insistido también en la necesidad, a partir de ahora, de, bueno, la velocidad, he insistido a lo largo de mi intervención, la consejera el otro día también intervino en esta línea, la velocidad del incremento de la incidencia acumulada que está sorprendiendo a propios extraños y expertos. No se ha hecho con tanta virulencia en la segunda ola. Probablemente en la primera pudiéramos sospechar que es así, aunque no había datos tan precisos como los que tenemos. Por eso, nos han pedido los expertos que actuemos con rapidez, con urgencia, con agilidad, y es lo que hemos hecho a lo largo de esta mañana. Es el turno ahora del Norte de Castilla. Formula su pregunta Antonio García Encinas. Adelante, Antonio. Hola, buenas tardes. Quería saber si, aunque dice que no se han planteado el tema del cierre, el confinamiento total por 14 días, Verónica Casado sí dijo que lo quería llevar al Consejo Interterritorial y se han escuchado voces en otras autonomías que abogan un poco por ese endurecimiento. No sé si usted está de acuerdo con llevarlo a la interterritorial, aún sabiendo que el Gobierno ya ha anunciado que no lo plantea. Muchas gracias. Bueno, mire, este debate yo creo que en estos momentos le corresponde al Gobierno de España. Yo creo que a quien tiene que hacer esta pregunta no es a los gobiernos autonómicos, ni tampoco, por ejemplo, a los miembros de las corporaciones locales. Es el Gobierno de España quien tiene que analizar esta decisión. Aprovechando esta cuestión, sí que me gustaría pedir del Gobierno de España que haga un esfuerzo por ejercer las competencias constitucionales de coordinación de la labor de las comunidades autónomas, que no sea simplemente el mero transmisor de las vacunas en estas últimas semanas. Yo creo que es importante en este sentido que el Gobierno ejerza las labores que le corresponden. El Gobierno de España tiene que dirigir, tiene que coordinar. Y las comunidades autónomas, cuando trabajamos de manera conjunta con el Gobierno de España, todos unidos, estamos todos en mejor disposición de acertar. Por parte de ABC Castilla León, pregunta Montse Serrador. Adelante, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. Yo quería insistir al presidente, como ya preguntaba la compañera de Europa Press, ¿cuándo calcula que el resto de provincias puedan entrar también en esas medidas excepcionales que se han aprobado hoy para tres provincias, dado que el criterio ya es diferente y es evidente que va muy rápido? Y también quería preguntarle por qué recursos se van a poner en marcha precisamente para agilizar la vacunación, como él ha comentado, si se piensa en el Ejército o se piensa en algún otro recurso. Respecto del cálculo, pues dependerá de la evolución. Si uno multiplica la incidencia acumulada a siete por dos, pues probablemente analice lo que va a ocurrir la próxima semana. Pero esa velocidad puede subir, puede ir en aumento o puede ir en descenso, puede ir en decremento. Por tanto, vamos a esperar cómo evoluciona. En segundo lugar, respecto del incremento de la vacunación. Mire, lo primero que tengo que decir es que el sistema público de salud de Castilla y León la atención primaria pública de Castilla y León funciona. En segundo lugar, si fuera necesario, porque el Gobierno suministra con mayor agilidad vacunas, vamos a utilizar todos los recursos disponibles. Se está trabajando con el Ejército de España en una política global de colaboración, rastreos, vacunación, para ver de qué manera podemos utilizar sus recursos. Pero utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para incrementar, para agilizar al máximo nuestra vacunación. Porque, como he dicho antes, la vacuna hoy es una puerta abierta a la esperanza. Y lo digo sin que nadie baje los brazos, que nadie baje la guardia. Continuamos con el mundo de Castilla y León. Ahí nos espera Ricardo García. Cuando quieras, Ricardo. Hola, buenos días, presidente. Yo le quería preguntar en relación al comentario que ha hecho que se van a empezar a realizar test de antígenos en urgencias, en las salas de espera de urgencias y en la atención primaria. Y únicamente aclarar si es que antes no se estaban haciendo o se estaba realizando otro tipo de pruebas. Gracias. Me he expresado mal. Vienen haciéndose los test de antígenos, pues no sé, desde hace mes y medio o dos meses. Yo creo que más de dos meses, test de antígenos. Durante varias semanas, Castilla y León, de manera proporcional, era la comunidad autónoma que estaba liderando el ranking en relación con el número de habitantes. Y uno de los motivos era, por supuesto, porque se hacían los antígenos en los centros de salud, en las salas de urgencia. Quiero decir que en la nueva estrategia también vamos a seguir insistiendo en realización de antígenos, por supuesto, a las personas que acudan a los centros de salud y a las salas de urgencia. Es el turno ahora del diario de Ávila. Formula su pregunta. Beatriz Mas, adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si teniendo en cuenta que Ávila, dentro de Castilla y León, era la provincia que menos malos datos tenía, si cree que la apertura, como ha dicho esas madridades, nos ha podido afectar de manera muy negativa o a qué cree que se debe este incremento de casos. Y cómo se va a poder controlar la comunicación con Madrid, ahora que Madrid está abierta. Vamos a ver. He dicho en mi intervención, y también se ha informado al delegado de Gobierno, y se le ha pedido al delegado de Gobierno que haya un mayor control de las fronteras de nuestra comunidad autónoma. El cierre perimetral, sabe que, salvo días muy puntuales, viene realizándose desde hace varios meses. Tengo que insistir en la necesidad de que todas las personas de nuestra comunidad autónoma intenten evitar el movimiento más allá de lo estrictamente necesario y autorizado. Y, por supuesto, no traspasar las fronteras de la comunidad autónoma, salvo en aquellos casos que sean de extremada urgencia. Creo que había otra cuestión, o ya está contestada el cierre perimetral, ¿no? Bueno, las causas del incremento de la incidencia pueden ser múltiples, ¿no? La cercanía a otras comunidades autónomas, o el tiempo, o también, bueno, pues, en fin, son múltiples, probablemente el contacto familiar, etcétera. Pues, todos estos factores, que son no una causa, sino muchas causas, han incrementado esta situación. Bueno, creo que está respondida a esta pregunta. Es el turno ahora de Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes. Con las vacunas que nos han enviado en las últimas semanas, Castilla y León necesitaría casi dos años para darle una dosis a cada ciudadano. Entonces, ¿cuántas vacunas a la semana harían falta para coger una velocidad de crucero y llegar a ese 70% de población vacunada en torno al otoño? Y luego, respecto al caso de Salamanca, no sabemos qué ha pasado en las últimas horas, porque no se habían publicado ayer los semáforos, pero los de hace unos días eran incluso aptos para bajar a nivel 2, entendiendo que bajar a nivel 2 podía ser un poco temerario. Saltar a nivel 4 puede parecer un poco brusco. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas que no hemos podido ver todavía? Gracias. Pues, como usted es almantino y vive en Salamanca, sabe perfectamente lo que ha sucedido, lo que en toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Ha habido una climatología adversa, ha habido un incremento de la movilidad, ha habido también un incremento de los encuentros no habituales, esa es la realidad, y los datos ahí están, lógicamente. Respecto de las vacunas, mire, a mí me gustaría que el Gobierno de España nos suministre con mayor agilidad. Y, desde luego, eso es, una vez más, lo que vuelvo a utilizar. No me voy a poner yo aquí a hacer operaciones matemáticas, que seguro que usted, cuando pregunta, con la habilidad que le caracteriza, tiene ya la cifra que se necesita cada semana. Lo que queremos es que el Gobierno nos suministre. Nosotros estamos preparados, el sistema público de salud, y todos los recursos a nuestro servicio serán utilizados, si fuera necesario, para agilizar al máximo esta vacunación. En este momento, formula su pregunta, Begoña Rincón, de Segovia, Audaz. Adelante, Begoña. Sí, buenos días. Insiste en que se va a agilizar el ritmo de vacunación, y, según los datos, hasta ayer mismo, en Segovia se suministraban 44 vacunas al día, frente a las aproximadamente 470 diarias de Salamanca. Segovia, que es precisamente una de las provincias que más preocupa, sin embargo, es en la que menos se está vacunando de la comunidad y con diferencia. Incluso parece que en Salamanca disponen de siete equipos de mañana y siete de tarde para vacunar. Se ha contratado a más personal, mientras que en Segovia no se cuenta con ese extenso refuerzo. Nos gustaría saber desde Segovia qué se debe esa diferencia y si se va a mantener esa tónica diferente. Gracias. Mire, en este primer grupo de vacunación es exclusivamente a las personas mayores que viven en residencias y a sus trabajadores. La provincia de Segovia y de Soria son las provincias que menos residentes tienen y, por tanto, las que menos vacunas necesitan en estos momentos. Hemos exigido al Gobierno de España que nos entregue vacunas en función de la población de mayores en residencias y los trabajadores. Y he recordado que somos la segunda comunidad autónoma en población absoluta solo por detrás de Cataluña. Por tanto, entendemos que debemos utilizar el mismo criterio a la hora de repartir esas vacunas, teniendo en cuenta la población que vive en residencias en cada una de las provincias y los trabajadores que existen. Yo ahora mismo, con tanta precisión como usted lo ha hecho, no le puedo decir, pero lo que sí puedo decir es que confío ciegamente en la objetividad y en la transparencia de los criterios de la consejera de Salud y de todo su equipo. No hay, ni mucho menos, ningún atisbo de agravio territorial bajo esta decisión, nada más lejos de la intención de la comunidad autónoma, ni del Gobierno, ni de la consejera. Incluso si la persona que ha preguntado antes que usted dijera lo mismo respecto de Salamanca y otra provincia, pues al final le tendría que dar la misma explicación, porque siempre uno puede encontrar un motivo de agravio con respecto a otra provincia. Yo lo que puedo decir es que actuamos con justicia y con honestidad y también lo hacemos informando y actuando con transparencia. Vamos terminando ya. Quedan dos medios de comunicación por formular su pregunta. Lo hace en este momento Irene Alfajeme del Día de Zamora. Adelante, Irene. Buenos días. Tengo dos preguntas. En primer lugar, es por qué se descarta el uso de purificadores y el cribado de profesores que piden los sindicatos. Y en segundo lugar, es en relacionada con la provincia de Zamora. Y es si se ha dicho algo en el comité de expertos en relación con la provincia, si preocupa algo en especial, ya que en los siete últimos días somos los que mejor estamos en esta tercera ola. Muchas gracias. Bueno, respecto de los purificadores, me imagino que se referirá usted al controlador de CO2. Es que respecto de los purificadores… Es que respecto de los purificadores… Perdón. Ah, ah. Sí, los purificadores de aire que se denegaron en un primer momento… No, lo que nos han recomendado los expertos a este sentido es, uno, cribado en las residencias universitarias, dos, respecto de la educación no universitaria, el control de CO2 en las aulas. Son las recomendaciones que nos han hecho los expertos. Como todo en la vida, pues es sometido, por supuesto, a discusión. Pero aquí, por unanimidad de todos los expertos, nos han hecho hincapié en el ámbito educativo en estas dos cuestiones. Respecto de los niveles de Zamora y de cualquier otra provincia, mire, se han puesto en muchas ocasiones, incluso hasta en medios de comunicación, no sé si en el suyo, pero de otras provincias, comunidades autónomas que ahora vemos que tienen mayores dificultades que la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo creo que lo que tenemos que hacer cuando analizamos cada provincia es analizar esas circunstancias. Cuando analizamos la situación de Castilla y León es analizar las circunstancias de Castilla y León y enjuiciar las decisiones dentro de un marco global, buscando, como siempre, ese equilibrio al que yo he insistido a lo largo de esta intervención y de otras intervenciones. Creo que, como bien se denomina, es una tercera ola. Las olas suben, bajan, vuelven a subir, vuelven a bajar. Y eso le ha ocurrido a la provincia de Zamora. Otras provincias hace tan solo unas semanas estaban en datos récord por los bajos de la incidencia acumulada y en tan solo unos días, ni siquiera semanas, hemos visto cómo se ha acelerado el crecimiento. En esta tercera ola parece que lo que nos han trasladado los expertos es que tenemos que anticiparnos, tenemos que prevenir y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Con Zamora y con las ocho provincias restantes de esta comunidad autónoma. Tomar medidas para prevenir. Pues ahora sí cerramos este turno de preguntas con Adrián del Cura, de Soria Televisión. Adelante, Adrián. Hola, buenos días. En primer lugar, creo que he entendido que ha dicho que cuando anunciaba las medidas a las diferentes provincias también han hablado con el líder de la oposición. Quería saber un poco qué es lo que le ha transmitido al líder de la oposición y qué es lo que le ha respondido. Y también quería saber si esta mañana en ese comité de expertos con ellos, a la hora de analizar los datos, han hablado de lo que ha transcurrido durante estas Navidades y si piensan o les han transmitido que esas medidas adoptadas por la Junta antes de Navidad para estas Navidades se han sido suficientes o tenían que haber sido más severas. respecto de lo que se ha hablado con el líder de la oposición, ha sido un miembro del Gobierno regional y me va a permitir, no he sido yo, no he podido, pero creo que debe participar o debe ser del ámbito privado. Respecto de las medidas, es que si analizamos cada una de las medidas, en fin, podríamos ser o digamos ver como cada medida aislada se toma en una consideración, pero el paquete global conjunto para la celebración de las fiestas navideñas creo que ha sido una de las comunidades autónomas que ha tomado medidas en este sentido más restrictivas. Podríamos discutir cada una de las medidas. Se nos pidió que el toque de queda no fuera a las 10 de la noche, fuera a las 11, a las 12 de la noche. Lo hemos mantenido a las 10. Se nos pidió que la apertura fuera también en el paquete de los días de Reyes. No se adoptó esa decisión. Podríamos haber adoptado el cierre perimetral para solo empadronados como ha adoptado Valencia. Parece ser que no ha sido muy eficaz la medida por los datos que vemos en la comunidad de Valencia. En fin, sobre esto podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que el paquete global que adoptamos fue el que se quería y que se pretendía en esos momentos el adecuado en función de la incidencia que teníamos de la ocupación de los UCIs, del índice de reproducción y otra serie de medidores e indicadores. Cuando ha pasado lo que ha ocurrido, o mejor dicho, cuando pasa el toro todos nos arrimamos. Todo el mundo sabe explicar muy bien lo que ha ocurrido. nadie con antelación explica con certidumbre, con evidencia científica, porque si lo que ha quedado claro en estos momentos es que todavía hay muchas incógnitas, muchas incertidumbres. Vamos aprendiendo, vamos corrigiendo, vemos, analizamos, hacemos autocrítica y evolucionamos de cara al futuro. Pues terminamos aquí esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias.